El mejor resumen de su película favorita, el nombre de la joven. Se va a hablarlo pronto, porque necesito saber qué va a pasar con mi vida cuando acabe la prepa. Me cumple a mis 18 años. Voy a tomar muy en cuenta todo esto, hija. Creo que irme contigo no nos haría mucho bien. Yo tampoco quiero seguir aquí. Así que en cuanto déjese la nota, voy a hablar con ella. Y empezaremos a planear nuestro futuro. ¿Me estás diciendo en serio, tía? Sí, ya nada me hace aquí, por el contrario. Y lo único que quiero es estar a tu lado, dejo que he pasado. Tía. Por favor, Camila, necesito hablar contigo y no puede ser por teléfono. No puedo. Tengo muchas cosas que hacer, Rafael. Y la verdad prefiero no verte. Es que tenemos que hacerlo, Camila. Es que la verdad prefiero no verte. Adiós, Rafael. Lo que dije fue en serio. Si sigue hostigando, me voy a tener que denunciar. Ojalá lo hiciera. Así podría abrir una investigación completa de todo lo que ha hecho en su vida. Por favor, no fíjate a su tienda. Yo no tengo nada que son de raro. Y yo no tengo nada que perder. Y sin mucho que ganar. Jamás voy a perder para el vista. Mi amor, todo lo que sea tan recomendada, no deberá tener su conciencia tranquila. Hasta donde esté Natalia. Bueno, la señora Natalia. Sigue casada con usted. Y permítame decirle que lo que usted está haciendo, sí, es un gran. Así que dejen. Gracias.